Hace 25 años estaba con un nuevo líder, como fue el caso de Hugo Chávez, y donde algunos señalaban que podía haber una gran esperanza. Evidentemente algunas cosas no fueron buenas en Venezuela, no dieron los resultados que se esperaban, y a partir después de la muerte de Chávez, y de la toma de posición del fin que Chávez había elegido, como es el caso de Maduro, la situación económica fue cayendo, y lo que llevó a casi, o algunos dicen que más de 7 millones de venezolanos, a dejar el país, y con un país rico en petróleo, de hecho se dice que flota sobre un lago de petróleo, esté con algunas complicaciones. Por ahora y para siempre es lo que también reza una inscripción en el mausoleo de Hugo Chávez, que hace 25 años juró por primera vez como presidente de Venezuela, y ahora Chávez, reconocemos lo que señala históricamente, como con su verborragia y su capacidad para hablar, conquistó a multitudes con la promesa de terminar con la pobreza. Pero no obstante, el país está asumido, como les comentaba, en una depresión económica que no tiene precedentes, continuas crisis políticas, y la emigración de millones de personas. En ese panorama, Maduro está buscando su tercer mandato, colocando obstáculos a cualquiera que represente una amenaza a lo que se llama la continuidad de la revolución bolivariana. Maduro señala constantemente que enfrenta una guerra no convencional en contra del imperialismo yanqui, y atribuye siempre la responsabilidad de los problemas del país a las sanciones con las que Washington buscaba despojarlo del poder en el año 2019. En 2022 se produjo una ligera recuperación económica insignificante frente a la reducción del 80% que sufrió el Producto Bruto Interno en una década, y la imperinflación de miles de puntos porcentuales llevó al gobierno, de manera irónica, a permitir la dolarización o una dolarización informal. ¡Sophie! ¡Sophie!